Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy apareció este perrito y ya nos lleva siguiendo un buen rato. ¿Qué es, perrito? ¡Qué bonito! Lo acabamos de traer aquí a un parque, como si fuera nuestro. Estamos yendo por un camino del monte, el perro está allá. Ya viene.